Música 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 Ed, Ed, estás bien? Si señor, yo estoy bien, pero esta chica... ¿Quién es? Estaba atrapada en las ruines de la ciudad, la he rescatado Bien hecho Ed Música Cómo te lees? No lo sé No lo sabes Comandante, a Bien Esta chica Ahora entiendo Ha perdido amor Tal y como este es el mundo, este ya ni me sorprendo El te acaba de contarme la historia de la chica Parece ser que nos conoce muy bien De donde hemos sacado esa información? Si Como si obtenemos el deber de protegerla, es un ser humano y necesita nuestra ayuda. Ed la ha salvado, vamos a llevarla hasta un lugar seguro. ¡Sí, señor! Ed, el combate de la chica. ¡Sí, señor! ¿Se acabó? ¿Aún no hay Neku allí? Wow, este parece muy fuerte, pero no tengo otra acción. ¡Eh, acosadora! ¡No soy una acosadora! Ya claro, tú solo... no la caes. Yo... no la ve. ¿Dónde estoy ahora? Espero que funcione. ¡Oye! ¡Ah, no me asustes así! Crece. Eres una plasta. ¿Algo va mal? ¿Dónde estamos? ¿Esto no es el turno de mejor acción? Pueden oír los trenes. ¡Qué raro! ¿Cómo hemos llegado aquí? Ya tenemos una misión. Y diré la maldición de la estatua. 60 minutos se vaya seguiendo a borrar. ¡Ah! El contador... ¿Para qué sirve? Para la misión. Es que no te das cuenta. Si no cumplimos la misión antes de ir al contador cero... ¡Nos van a eliminar! A mí me parece una locura. ¡Ey! ¿Qué queréis tomar? ¿Ojetos, armas, armaduras? Venid por esta boquita. Sois los del gremio ese con novatos. Lo último que vosotros... Son los que más pasta sueltan. Espero que compréis mucho. ¿Eh? Estoy pelada de materiales. Así que no he podido hacer nada bueno. Traes todo lo que encontréis. ¿Vale? Lo que sea. Aquí nos encargamos de tratar a los heridos en combate. También podéis comprar medicinas para vuestro viaje. Más vale prevenir que curar. Os llenan el bosque. Volved aquí. Nos encargaremos de vuestra salud y vuestras heridas. No os he visto nunca por aquí. Supongo que habéis venido a investigar el laberinto, ¿no? Si es así, sean bienvenidos. No hay muchos gremios, obviamente. Que acepten a nuestros aventureros. Esos perdedores se preocupan demasiado por nimidades en vez de investigar el bosque. Si tenéis a Gaia, sería mejor creerse su gremio. Desde cero para los matos. Hay mucha gente que no tiene nada que hacer y que se unirá a cualquier gremio que le aceptara. Muy bien. Manos a la obra. Escribid en este registro el nombre que tenga el gremio. Algún día será famoso. Así que pensad bien el nombre que queréis elegir. ¡Joder! ¿Pero qué me ha pasado? ¿Cómo he acabado aquí? Cuando dijo eso, un recuerdo le vino a la cabeza. Era lo último que Junpei recordaba antes de despertarse en aquella extraña habitación. Era más de media noche cuando regresó a casa. Junpei subió las escaleras arrastrando los pies y abrió la puerta del apartamento 201. Dentro había una pequeña y única habitación que le costaba 630 dólares al mes. Se mudó allí cuando entró a la universidad y ya llevaba 3 años y 7 meses. Entró y encendió las luces. Los fluorescentes del techo parpadearon y se encendieron lentamente como si despertarse de un profundo sueño. La fría luz iluminaba el ambiente que había visto tantas veces cuando volvía a casa. Todo estaba como lo había dejado. Las revistas apiladas en un rincón. Los libros de texto llenos de polvo. Las cajas de los CDs cubrían el suelo. Los vaqueros y la camiseta que se había puesto el día anterior estaban tiradas en el suelo. ¡Rachel! Les lleva preocupaciones. Esta guerra puede ser muy dura. Déjalo en mis manos, hermanita. Sé que tú tienes suficiente con preocuparte de Macro Land. Homerala no dispone de un gran ejido, pero no estamos solos. Las cuatro naciones no serán juntas. Dashboard no tiene nada que hacer. Me alegro de que estés tan animada. De todas formas, te envío refuerzos. Cuando llegue, unid vuestras fuerzas para derrotar al enemigo, ¿de acuerdo? Tus palabras son órdenes. El espíritu de Macro Land no se rendirá. Ja, 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 ja. Ya lo sé. Contigo al frente sé que puedo estar tranquila. Eso sí. Me temo que esta vez no podré unirme a tu ejército. Señor Conojota, te debo asegurarte de darle la debita instrucción. Eso está hecho, hermanita. Muy bien. Eso es todo, soldado. Ahora me voy del juego, me voy a aparecer y quizás te voy a comprarme por una suma cantidad de dinero en la tienda para ponerte el juego con todo el rango S y cosas así. Usa el panel de control para correr y salta con el botón B. Salta para evitar obstáculos y alcanzar lugares elevados. ¿Seguro que el impacto del aterrizaje no ha causado daños? ¿Te refieres a mi robot? ¿Qué va? El Zahast está mejor que nunca. No presumas de darle un diagnóstico, ¿quieres? Capitán, acabo de recibir un telegrama de Heidelberg. Se ha vistado otro intruso. Es un chico montado en un robot. ¿O qué? ¿Te refieres a ese payaso de ahí? Hola, señoritas. Si queréis un pelo de esta cola, venid a por él. ¿Pero qué haces? No nos cabréis más de lo que están. Bah, son unos fanfarrones. ¿Qué van a hacer? ¿Dispararme? A ver, fuego, disparad. ¿Este supos no es un banco? ¡Ah, grú… ¡Buenas! ¡Es un placer conocerte! ¿Sois los subordinados que me ha asignado Haze? Eso es… ¡Me llamo Marco! Mucho gusto en conocimiento. Y yo soy Reine, ¡es un placer! Bien. ¿Sabéis luchar? ¿Destaqueis en algo? Pues claro que sabemos luchar. Yo sé manejar la lanza y tengo cierto conocimiento de magia. Yo soy un digno espadachín y me defiendo como salvador Sí, vale, también soy un buen salvador En el servicio de inteligencia dicen que eres su niño bonito Eh, eres tan distante como decían Pero me gusta, hombre tiene que ser así Y no como esos memos que solo saben palotear Me alegro de contar con tu aprobación A mí me tranquiliza que nuestro oficial sea tan comprensivo Por una alianza provechosa Pero, aparte de eso, eh, señor Stone Sos, escúchame bien Y es hora de que aprietas a controlar tus arañazos Solo quería que estuvieses limpito No creo que comprenda la palabra de lo que le digo Ezra, pásame el bote de salsa de suja que tienes ahí Venga, hombre, te estoy pidiendo una miseria Es la voz del tío Jere Siempre es tan oportuno En cuanto alguien lo menciona, aparece Te he dicho que no te puedo dejar nada Mételo en la cabeza Pues, Ezra, yo quería desearte feliz cumpleaños Ah Sé que Ashley es la hermana pequeña de bien Pero, ¿quién eres tú? Perdona, me llamo Emily Nines Emily Muy bien, gracias por acordaros de mi cumpleaños Eh, no tan rápido Tenemos un regalo para ti Oh, ¿de verdad? Emily, adelante, dáselo Ah, sí, Ezra Toma Estoy metido en algún lío ¿Eh? ¿Lío? Espere, da igual Usted es policía, ¿verdad? Pensé que a lo mejor había hecho algo malo ¿De qué habla? Yo soy la que tiene problemas ¿Un policía? ¿Le hiciste? ¿Qué? ¿A un policía? ¡No fui yo! Y además, Dustin y yo No éramos novios de esos ¡Protesto! ¡Protesto! Eh, eh, eh Eh ¿Qué pasa? Eh ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? Eso he dado protesto ¿Sin pensarlo? La estamos volviendo apuntando con el dedo dispuesto a visitar mi mensario ¡Qué subidón! ¡Inspector Kunsoe! ¿Te refieres a mí, amigo? Diga el nombre de la acusada, por favor Quinta de mostrar con este ejercicio futil Señor Wright Oh, auxilio, auxilio Por favor El barco Tuvimos una tormenta y Lo sé, yo también estaba A bordo Oh Oh ¿Haría alguien más? He estado buscando desde ayer Pero tú eres la primera Persona que me encuentro Ya veo Bueno ¿Estás herida? Ah No, no Estoy herida No estoy herida Pero perdí mis gafas Cuando Mi bote llegó A la costa Te ayudaré a buscarlas Te enfermarás Si te quedas Con esas ropas Mojadas Cerca de aquí Hay una cueva En la que puedes descansar Lo primero que debes hacer es secarte Tienes razón Por aquí ¿Estás bien? Lo siento, tengo muy mala vista Lo siento, es mi culpa Porque rompí tus gafas Dame tu mano Ah Es piroso Vamos juntos Está bien Muy buenos días Quisiéramos entrar en el pueblo ¿Podría usted bajar el puente lo badizo? Tengo ganas de querer bajar el puente Para todos los señoritos de ciudad Que vienen por aquí No tienen ni jeta ni nada Oh, oh, oh Menuda par de dos Acabais de llegar a Saint Meister ¿Eh? Se os ve en la cara Me llamo Pigou Y os voy a dar un consejito A ver tú, niño ¿Tú qué se parezca ahí con el lápiz táctil? No preguntes Hácelo y calla Oye ¿Quiénes sois? Ah, sí, sí, sí Les estábamos esperando Profesor Layton ¿Qué sucede? Oh, esto es terrible Mi nena Mi cariñito Mi Claudia ¿Su Claudia? Mi queridísima Claudia Mi dulce pomponcito Mi borlita Adorada Mateo, Mateo Puedo ayudarte Está enfermo orido Oh, es la primera vez que viene por aquí También tenemos tratos con la tienda Seetal Para proveer de medicinas y otros suministros Estoy deseando poder trabajar contigo Por ello, te nombro explorador del laberinto de Hydrasir Y cilondano de Alto Largard Como dije antes Tienes un objetivo Romalia, eh Eso es súrico Suena bien Es extranjero Bien Dejando eso a un lado Es el momento de que incorpores exploradores a tu gremio Oh, debes estar a punto de entrar en el laberinto, eh Ya verás cuando lo veas Yo solo he estado en la entrada Pero era asombroso Las superantes plantas Esas flores tan bonitas Oh, pero ten cuidado También hay un montón de monstruos peligrosos en el bosque Podrían comerte Pareces fuerte Así que estoy segura de que podrás con ellos Pero ten cuidado de todas formas Tu link con Ivy, Lady Risa Ya es tan fuerte Usted solo puede ser El elegido No, seguramente Eres muy buena con las batallas, Lady Risa Oh, lo siento No me he presentado Me llamo Oichi He estado viajando con Lady Risa Por aquí Pero Si no le importa Me gustaría unirme a su ejército, Lady Risa ¿Me aceptas? Ah, no He vivido que quiero servirle, Lady Risa Por favor, permítemelo No No pelearé por cualquier otro general Por favor No Eres el único por el cual quiero trabajar, Lady Risa Por favor Déjeme ir con usted Está bien, entiendo Si realmente no me quiere En realidad, no Yo no me llevo vencida, Lady Risa Por favor Déjeme ir con usted Por favor No seas tan cruel Voy a ir contigo en adelante, ¿no? No Por favor No seas tan cruel No Por favor Vale, vale, vale Si insistes tanto Gracias 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 Gracias